Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Es similar a un juego de callas y rotondas. Ahora sí, ¿no? No. El objetivo motor del juego es trabajar la velocidad y la resistencia, ¿vale? Y también un poco la coordinación, trabajar en equipo. En la organización vamos a dividirnos en filas y columnas formando un cuadrado, ¿vale? En plan, ya sea un ejemplo. Álvaro, Álvaro. ¿Vale? Cuando yo diga campo, ¿vale? Nosotros sumamos filas y tenemos. Cuando yo diga campo, nos abrimos de brazos y miramos hacia aquella, ¿vale? Cuando diga madriguera, ¿qué hacemos? Cambiamos, ¿vale? Aquí va a haber también filas y columnas. Esto todo va a haber un pasillo así. Y si yo digo campo, el pasillo va a estar a nuestras espaldas, ¿vale? Vamos a estar varias filas consecutivas, una detrás de otra. ¿Vale? Vamos a dividirnos y ahora lo podemos hacer. ¿Vale? ¿Talba, fin la y�? Si, aquí. Bueno, a cuatro. ¿Vale, cinco por fina? Cinco por fina. ¿Vale? Cinco por fina. ¿Vale, cinco por fina? ¿Vale, cinco por fina? Ahí sobramos. Aquí es mi línea. Pero debéis que poneros uno en frente del otro. ¿Vale? A ver, ¿lo se puede ahí? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Fran, que me miren a mí! ¡Me miren para acá! ¡Gracias! ¡Franc! ¡Franc! ¡Vamos, paramos! ¿Todo entendido? ¿Todo bien? ¡Sí! Este equipo va a ser con uno, con los bajos, y este equipo es el equipo de la izquierda, ¿no? La partida de Violeta para acá, ¿no? Sí, de Violeta hasta aquí, de izquierda, todos son jugados. Y de San Si, a la derecha, a la derecha. ¡Franc! ¡Franc! ¡Madriguera! Tenéis un minuto, ¿eh? ¡Rampo! ¡Franc! 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 Belén. Muchas gracias. Como vean. Vamos. Vamos. Quato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Frank, rápido. Calle. Madriguera. Vamos, Ana. Campo. Círculo. Frank. Vamos, vamos.